Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer una rica gelatina de limón, nada más dos ingredientes. Aquí está la gelatina de limón, que son 125 gramos, 4.2 onzas y un queso crema, un regular queso crema. De la marca que encuentren, no es que sea un queso crema o Filadelfia, del que ustedes encuentren. No tiene que ser específicamente igual, nada más que sea un queso crema. Bien, ahorita aquí tengo la taza, aquí tengo la cuchara y tengo el traste donde la vamos a poner. Te voy a traer el agua caliente. Bien, le vamos a poner una taza de agua caliente, una taza de agua hirvendo. Y le vamos a poner ahorita nuestro polvo de agua de limón, de la gelatina de limón. Gelatina de agua de limón. Bien. La revolvemos bien. Y ahorita, aquí tengo dos tazas de agua fría. ¿Para qué es el agua fría? Para que no quede tan caliente, para que se cuaje más rápido. Bien. Ahora ponemos el agua fría. Seguimos moviendo. En total van a ser tres tazas de agua. Una de agua caliente y dos de agua fría. Bien. Se va a hacer una rica de gelatina de limón con queso crema. Solamente dos ingredientes. El queso crema y la gelatina de agua de limón. Este es mi traste. Aquí lo vamos a poner. Bien, miren. Y la vamos a poner en el refrigerador. Ya la vamos a poner. Como en unas dos horas va a estar cuajada y luego vamos a usar el queso crema. Lo vamos a poner y lo vamos a poner aquí. Y luego les enseño. Lo vamos a ver. Vamos a ver aquí. Como está. Ya no está caliente. No está caliente. Aquí es la licuadora. Ahora le vamos a poner nuestro queso crema. Lo abrimos. Lo ponemos. Nos ayudamos con la cuchara. Bien. Aquí está todo. El queso crema. Y le vamos a poner ahí nuestra gelatina. Sí, miren. Así. ¿Ven que ya la revolvimos? Sí, bien, bien. Queda toda revueltita. Toda nuestra gelatina de limón que acabamos de disolver. Bien. Ahora vamos a moerlo. Bien, amiguitas, amiguitas. Miren, aquí ya la tenemos movida. Vamos a quitar la tapa de la cocodora. Aquí ya tenemos nuestra gelatina molida con nuestro queso crema. Ahora, ven aquí tengo una servilleta con aceite. Y lo vamos a engrasar nuestro molde. Molde, ¿sí? Se le ponen todos los pedacitos aquí y alrededor. También le pueden echar de spray si gusta. Nada más que el de spray es un poquito más caro. El que yo le estoy poniendo es aceite de cocinar. Ese es lo más económico y ese es lo que tenemos siempre en casa. Se trata de que sea todo económico y no tengan que salir a comprar más ingredientes. Bien, aquí tenemos, aquí tenemos ya nuestra gelatina y la vamos a poner en el molde. Miren, la gelatina de limón, de agua y nuestro queso crema. Bien. Ahora sí, la vamos a poner al refrigerador. ¿Sí? Ahora estoy sacando la gelatina de aquí del refrigerador. Si ven, es de limón con queso crema. Y ahorita la vamos a... La vamos a desmoldar. Bien. La voy a hacer con esta palita. Como está bien cremosita, se le van a quedar... Que no se le queden pegados mis dedos. La voy a hacer con esta. Porque está bien cremosita, cremosita así, por el queso crema. Entonces ahora no le voy a poner mis dedos. La voy a hacer así. Así. Voy a poner el plato para sacarla, para voltearla. Vamos a ver. ¿Qué ven? Ya salió del molde. ¿Ven cómo nos quedó? Te digo que está bien cremosita, cremosita, porque tiene el queso crema y es de limón. Ahora la vamos a probar. Bien, miren. Está bien cremosita y solamente tiene dos ingredientes. Es de sabor limón, agua de sabor limón y de queso crema. Bien, vamos a probarla. Está riquísima. Riquísima. ¿Cómo se la describo? ¿Cómo se la describo? Sabe a limón, pero no está muy dulce. Por el queso crema, ven que ya no queda dulce. Bien. Espero que la hagan, que les guste. Saludos para todos aquí, para Texas. Sí. Para México, para Michigan, para California, para todos los estados. Sí, para LG, para Illinois. Bien. Esto es Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal, denle like. Bien. Me pueden buscar en Instagram, Facebook y este canal, por supuesto, YouTube. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.